Si fuese este día, mi último día, dejaría inconcluso todo lo que empecé ¿Acaso no es eso lo que hice hasta hoy? Así soy infinito Si esta mañana, al abrir mi ventana, supiese que ya no la voy a cerrar Olvidaría los ruidos, también los delitos y la solución Escuché a la razón desde chiquito Te diría mil veces, te amo Mañana ya no importará la verdad Estaría de acuerdo con lo que propongas Con tal de no verte llorar Con la certeza de que dejo el planeta En vez de apurarme me iría a sacar Toda mi vida fue solo correr, sin conocer el motivo Con toda calma, quería mi alma fundirse con lo que hay alrededor Ya no me cuenta que pierdo el control Y no intento recuperarlo Mando todo bien al diablo Total no existe Te diría mil veces, te amo Y todo lo que yo no pude escuchar Y por ti pediría tu mano Porque solo la quiero besar Solo la quiero besar Y nada más Y nada más En que pensar En que pensar Solo volar y volar Volar, volar y volar Solo volar y volar Sin nada en que pensar Si fuese este día Mi último día Dejaría inconcluso Todo lo que empecé Toda mi vida fue Solo correr Sin conocer el motivo Toda mi vida fue